¿Qué tal mi gente? Yo sé que a Dara es muy complicada en las relaciones, pero ya lo último que me esperaba era que todavía no ha empezado prácticamente la relación entre Bosco y ella y de repente ya nos enteremos de la primera infidelidad de Bosco hacia Dara. La verdad es que una relación que empieza en un reality, cuando no se conocen bien prácticamente no se han hablado en todo el reality, simplemente las últimas dos o tres semanas en la cual se ve que ahí no hay ni chispa y que de repente se den un beso en la final, se había hablado de que en la habitación del hotel se habían escuchado, dime tu nombre, entre gritos y sollozos, en fin, ya sabéis y bueno, de repente ya lo medio confirman y ahora Socialite dice que lo han visto en una fiesta y tal a Bosco con otras chicas. No, pues bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata mi gente, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de la suscripción, el de los likes y el de la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos y empezamos con esa inesperada traición de Bosco a Dara Molinero nada más salir de Superviviente 2023. Según Socialite, apenas unas horas después de confirmar su relación con Dara Molinero Bosco fue pillado con varias chicas durante la fiesta posterior a la gala final de Superviviente 2023. Hubo varias sorpresas en la gala final de Superviviente 2023, por un lado la victoria de Bosco yo creo que, bueno, aunque podía ganar, pensábamos que a Dara o a Raph era los favoritos, ¿no? Frente a los dos grandes favoritos de la edición, a Dara y a Raph, lo mismo que acabo de decir y por otro lado el inesperado beso que se dieron en directo a Dara y Bosco confirmando así su incipiente relación con la información que traíamos de atrás de que, bueno, sí que se les había el equipo de Superviviente, bueno, pues había escuchado que habían tenido algo en la habitación los dos y tal, ¿no? Sin embargo, parece ser que solo podría quedarse en eso, ese incipiente, pues en esa misma semana durante la fiesta que tuvo lugar en una discoteca madrileña tras la gala final de Superviviente 2023. Bueno, por las historias de Instagram hemos visto que estaban de fiesta, pero estaban de fiesta todos, ¿no? El flamante ganador ya habría sido desleal a su chica Eso al menos es lo que han asegurado este sábado 1 de julio desde Socialité Según tu chico en presencia, el joven se muestra muy cariñoso Con muchas chicas, se dejaba querer, estaba muy disfrutón Yo creo que este chico que no era famoso y quería serlo a lo mejor porque era sobrino de Pocholo y tiene la misma habilidad en el sentido de, ¿sabes? O sea, por los pocos vídeos que he visto ya en Instagram de él Está medio flipa este, vaya, igual que él Y yo creo que se le ha venido muy arriba de verse ahora mismo tan joven En la pomada y ha dicho, a mí, anchas castillas Me parece a mí, ¿eh? Ya lo dijo en su propia familia cuando se comentó que Bosco podría sentir algo por alas y arriba Durante su visita a Honduras como fantasma del pasado A los jóvenes le gustan todas y es un picaflor Imaginarse si lo dice su propia familia Que normalmente la familia intenta protegerte No intenta decirte, oye No, no, él es muy formal No, no, normalmente te protege, ¿no? Y ya si la propia familia le está diciendo que es un picaflor Mamma mía, búscate otro adara Que mira, si ya eres complicado tú en las relaciones Que duran muy poco con todos los chicos Si ya encima te buscas un Bosco Va a ser, vamos, un suspiro para ti Bueno, la opinión de Nuria Marín sobre la relación de adara y Bosco Durante la fiesta había muchísimas chicas que iban y venían de su mesa Hasta aquí todo normal Pero él aprovechaba para ligar Llegó sobre las 4 de la mañana Informaban esta fuente A ver, lo de las 4 de la mañana, las 5 de la mañana Un día de fiesta Acaba de ganar Yo esto lo entiendo La cuestión es, si estás con adara El respeto debe de ser mutuo Es decir, yo en ese caso hubiera estado con adara No sé si adara a lo mejor Por tema de estar deseando ver al hijo Seguramente no estaría en la fiesta No lo sé, no lo sé Pero que sí está claro que yo hubiera ido con ella Si realmente yo quisiera estar con ella, ¿no? Bueno, sobre ello se ha pronunciado Nuria Marín Presentadora este sábado de Socialite Yo creo que en esos besos adara no estaba muy receptiva Y que al haber hecho dirá Menos mal Que de esta forma la comunicadora deja claro Que no se cree en absoluto la supuesta relación Entre Bosco y Adara Yo es que tampoco Tampoco le da mayor importancia A ver Yo creo que ha sido algo de que tenía Se sentían, no sé Físicamente atraídos Hicieron lo que hicieron en el hotel Según comenta lectura Y luego yo creo que el beso Ha sido una tontería Que incluso ella no quería Se reía y tal Y ha sido un poco como Como en plan Yo qué sé Yo a eso no Ni le he visto formalidad nunca Ni se la voy a ver Realmente Pero bueno Este viernes en el de luz Elena Rodríguez La madre Adara También dio su opinión Sobre esta Embrionaria historia de amor Según la madre De la concursante Ella solo sabía Lo que habíamos visto Todos por televisión Si bien Elena reconoció En más de una ocasión Que prefiere que su hija Esté soltera Durante una temporada Tras su ruptura con Rodríguez Fuerte Poco antes de entrar En Superviviente Bueno mi gente El tiempo nos dirá El tiempo nos dirá Porque esto Mira Desde que están los vetos En Telecinco De Antonio David Gracias Flores Gracias Flores Gracias Flores No sé qué Si os fijáis En Superviviente Cogieron perfiles Totalmente Algunos Algunos que funcionaron En su momento En Telecinco Como Adara En este caso Y otros nuevos Como Bosco Ginés Yaiza Es decir Manuel Cortés Bueno el clan A ver si el clan De los bollo Sacaba un poquito Junto con Raquel En varios programas Entre estos y los otros Entre fiestas Esto y los otros Y bueno Si se relanzaban Con nuevas tramas Y más o menos Por ahí va la idea Y yo creo que Nos vamos a ir enterando De todo Es decir Bosco Seguirá saliendo En televisión A Dara Seguramente Estén algunos programas Estarán en Así en la vida Más de una tarde Y bueno Nos iremos enterando A ver qué pasa con ellos Yo sinceramente Esta relación No le veo futuro Y ya no por lo que Haya pasado En la fiesta Que en la fiesta Ya sabéis que Socialites Son muy exagerados Y a lo mejor Lo único que No he visto las imágenes Pero me imagino Bosco Felicitándole La chica Dándole dos besos A toda la chica Hablando con ella Y bueno A lo mejor No ha pasado A mayores Lo único que pasa Que socialites También son muy exagerados Que no dudo Que sea un picaflor Porque lo dice La propia familia Que no dudo Que Adara Se esté confundiendo Seguramente Porque un chaval Ahora mismo Muy joven Que es un picaflor Como bien dicen Y que para colmo Se le junta Que ha pasado De ser anónimo A que se le junta Ahora mismo La fama De haber salido Porque si ni siquiera Raf Ni siquiera Raf Está digiriendo bien Bueno Lo que él explicaba O sea Que no se esperaba El apoyo Que estaba flipando Con el apoyo Que estaba teniendo Que él ya había estado En dos reality Anteriormente Y él había salido A la calle Sin pena Y ahora de repente La gente lo quiere Pues imaginarse Bosco Que la gente está Con Bosco Ahora mismo Que acaba de ganar Que es famoso Las niñas se le quieren acercar En fin Pues imaginarse Ahora mismo Estar en una nube De hecho yo cuando he visto La historia Del día siguiente Ya habiendo reposado No Esfusivo No, no Al día siguiente Y ahí Bien Yo era como Ostras Este chico Se le sube a la cabeza Bastante Pero bueno Veremos como lo lleva Insisto Lo de Adara Y Bosco Yo no le veo Futuro ninguno Y nada Me gustaría que dejase Vuestro comentario Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo